Albeiro, ¿y cómo está doña Hilda? Pues mal, 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 pero ahí poquito a poco nosotros le vamos enseñando cositas, ya le enseñamos que la nariz, la boquita, bueno, no, lo que pasa es que ella está como en los años noventa. Pobrecita. Albeiro, ¿y nosotras podemos ir a visitarla? Sí, sí, yo también quiero ir. Bueno, yo me imagino que eso le ayuda también para recordar, ¿no? Tan bellas. Pues tendríamos que preguntar en el hospital, ¿no? Porque tiene unos exámenes como delicados, importantes mañana. Ah, sí. Compadrito, compadrito, usted me podría regalar, por favor y gracias, un minutico nada más. Gracias de qué? ¿Para qué, José Luis? ¿Para qué? Compadrito, por favor, por lo que fuimos, un minutico de su apreciado tiempo. Por lo que fuimos, por lo que usted fue para mí. Porque yo para usted fui un estiércola. Por favor, compadrito. Pero por mi niña, por tal, le doy el ejemplo a mi hija. ¿A dónde o qué? Dime tú, donde tú quieras, dime. Quita la mano ahí. ¿Afuera, sí? ¿Qué conseguís por mi niña, por tal, le doy el ejemplo? Don Marcial, le juro que esta plata la voy a gastar para matar a Titi, a la diabla esa, a la bicha esa, a la Daniela, a Gato Gordo y a todos los que hicieron que usted se muriera. No me voy a gastar un peso en una cosa diferente a su venganza, señor, se lo juro. ¡La comida, papito! Ya voy, mamá, ya voy. Compadrito. A mí no me diga compadrito. Manejemos la distancia y el respeto. Sí, sí, señor, compadrito. Yo sé que usted tiene... Usted tiene motivos para estar bravo conmigo, ¿sí? Y yo los entiendo, yo los entiendo, pero por favor escúcheme. Compadrito, se lo suplico, ¿sí? Escúcheme y déjeme decirle lo que tengo para decirle. Hable, a ver. Cuando Catalina la Grande me llamó para contarme que estaba viva, eso ya hace 20 años, usted ya tenía una vida organizada con doña Hilda, ya tenían una familia, ya mi ahijadita Catalina la Pequeña ya había nacido, ya estaba pequeña y yo... ¿Y yo, compadrito, yo... Pues, ¿de qué forma yo iba a contarle esa noticia tan difícil en esas circunstancias? ¿Usted sabe lo que habría pasado? Se nos hubiera muerto doña Hilda. Sí, nada más mire cómo reaccionó ahora que sabe la noticia. ¿Y por qué no me lo contó a mí solo? Yo hubiera sabido qué hacer en esa situación, yo hubiera sabido cuándo hablar y cuándo no. Sí, 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 yo sé, yo sé, compadrito, pero es que... es que también había algo más importante. Catalina la Grande confió en mí, en mí. Confió en mí. Y... y ella me dijo, y ahora me doy cuenta que sí, fue cierto que... que yo iba a ser la única persona, la única en Colombia que iba a saber su secreto. ¿Usted sabe lo que eso significaba para mí? ¿Sabe qué? A mí no me venga a braviar la culebra. A mí no me venga a enredar, compadre. Compadre. Compadrito, me dijo compadrito. ¡Jota! ¡José Luis! ¡Judas! ¿Qué tanto hace que no abre? Mi mamá aquí organizando una ropa que estaba doblando, pero ya voy, tranquila. Le traje los fríjoles que tanto le gustan, mi amor. Mamá, se ven deliciosos. Estoy tan feliz de que esté aquí, mijo. Ay, mamá, le juro que no me vuelvo a ir de la casa. Bueno, a no ser que se apaga una casa propia o que me saquen de aquí en un ataúd. Ay, no digan eso, que yo le he pedido mucho a mi Dios que se acuerde primero de mí que de usted. No, no, no diga eso, mamá. No diga eso. Ay, qué... Vea, como tiene esa cama en 28. No, 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 es fácil, mamá. Ya lo voy a acostar. No, no lo voy a dejar. ¿Qué es esto, Carlos Mara? Compadrito, ¿usted sabe lo que eso significaba para mí? Sí, entiéndalo, por favor. Significaba algo grande en mi vida, algo... algo importante. Primero, porque pues nadie había confiado en mí nunca. Algo tan importante nadie me lo había confiado. Y segundo, porque... Y segundo, porque... Porque yo iba a ser el único en este país. Iba a ser el único que yo sabía, el secreto en este país. El que todos me han tratado de... Bobo, de... Tonto, de... De... Tartareto. Yo era el único. Dígame usted, dígame, dígame qué significaba para usted, para usted ser el único en 48 millones de personas, el único, el único que ha sabido un secreto importante. Yo, yo. ¿Qué significaba, ah? Una ped... Una ped... Claro, porque usted no ha sido importante en este país. ¿En qué? ¿En qué ha sido usted importante en tanta gente? ¿En qué? Dígame. Soy el único que tiene una hijastra y una hija con el mismo nombre de Catalina. ¿Cómo la ve? Ah, bueno, no, sí, sí, pensándolo bien, sí. Ahí sí ha sido importante en eso, pero es que eso era otra... otra época. En esta época yo, yo era el único que sabía que Catalina la Grande estaba viva. Y entonces, compadrito, yo no, yo no me iba a dañar ese premio. Récord. Sí, sí, por eso yo no me iba a ganar ese, no me iba a dañar ese récord. ¿Sabe qué, Jota? Esa, esa p... suya. Haberme guardado ese secreto durante tantos años. Me ha hecho muchos años. Si usted me hubiera dicho... otro gallo cantaría. Otra vocería. Sí, sí, pero, a ver, ¿qué otro gallo cantaría? ¿Qué otro gallo cantaría? Dígame, respóndame. ¿Qué, qué, qué habría sido de nuevo? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cuáles serían las diferencias? No sabe, ¿verdad? Pues yo se las voy a decir. Usted no estaría con doña Hilda. No tendría a mi ahijadita, Catalina la Pequeña, que es un ser especial y... Catalina la Grande no tendría esa familia y esos hijos tan hermosos. Te juro que nunca me imaginé que algo así pudiera pasar. Tranquila. Tranquila. Y por si acaso, amor, quiero que sepas que yo no tengo ningún interés en hacerte sentir culpable. Yo soy consciente de que en esta familia somos dos la cabeza de hogar. Llevo la mitad de mi vida luchando en contra de los narcotraficantes para dejarles a mis hijos un mundo mejor, Santiago. Y se me olvidó que esa lucha tenía que empezarla aquí, en mi propia casa, con mis hijos. Ya. No sacamos nada lamentándonos. Ahora, lo que tú y yo vamos a hacer es buscar soluciones. Santi, no sé cómo enfrentarlo. Mi trabajo es una cosa, pero es que es mi hija. Mi hija. Dios mío, si todavía tengo algo que pagar malo de lo que hice antes de mi vida, cástigame a mí, pero no a mis hijos. Santiago, no quiero que no pase nada malo. A mis hijos, a mis hijos, no. Santiago, a mis hijos, no. No era nada fácil traicionar la confianza de Catalina la Grande. Aunque a usted yo lo quiero como un hermano, compadrito. Como el hermano que yo nunca tenía. aunque usted sabe que yo yo daría mi vida por usted, pero yo creo que yo creo que los seres humanos tenemos una virtud muy grande, pero una virtud que hemos perdido con el tiempo que nos hace hoy parecer cualquier cosa. La lealtad. La lealtad la hemos perdido. Es una virtud importante. La lealtad, lealtad, lealtad. ¿Y dónde está la lealtad, amigo? ¿Dónde? Yo tenía que elegir entre la persona que confió en mí o la persona que no sabía nada. Yo simplemente tomé la decisión de ser leal a algo que me habían confiado. Dígame usted, por favor. Dígame usted qué habría hecho, compadrito. dígame, por favor, qué habría hecho en mi caso. Dígame, a ver, si es que yo realmente debo pedirle perdón. Por favor, dígamelo. Ay, mijo, yo no puedo creer que usted con todos esos billetes no haya sido capaz de decir, mamá, tome 10 mil pesos para comprarse un pan. Mamá, esto no es mío. Ah, no, no es suyo. ¿Y entonces por qué está aquí? Esa es una historia muy larga, pero usted es de mi patrón. Ah, y él tiene que pagarle, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y si usted me daba un paquetico de estos, él se va a poner bravo o qué? No, no se va a poner bravo, no puede ponerse bravo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Es que ayer lo mataron y esa plata es para vengar su muerte. ¿Cómo así? ¿Qué para vengarse? Sí, es como lo yo para vengar su muerte. Ay, no, mi hijito, no sea bobo. ¿Cómo se va a gastar esa plata en una venganza de un muerto que ni siquiera fue nada suyo? ¿Cómo que no? Don Marcial me salvó la vida y ese hombre fue como el papá que nunca tuve. No, 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 venga, 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 conversamos. Mi hijo, con esa platica usted puede salirse de ese trabajo que es tan peligroso de ser escolta. Hasta puede poner un negocio o estudiar. Vea, mi hijo, esa plata es como un premio a todo el trabajo que usted ha hecho toda la vida. ¿Tengo razón o no? Diga, estoy en lo cierto. Tenemos que averiguar dónde van a guardar el dinero Gatogordo y Titi. ¿Cómo les piensas, Roa? ¿Piensas? Pensamos, Daniela, aprende a hablar en plural que este negocio es de las dos. Bueno, entonces, ¿cómo les pensamos robar? Habla como un adulto que estamos hablando de negocios, no sea ridícula. Perdón, ¿cómo les pensamos robar entonces? No tenemos muchas opciones. Vamos a tener que entrar a sangre y fuego a la casa de Gatogordo. ¿En serio, ma? Ay, eso me encanta. ¿Qué te dije? Perdón. Necesitamos gente, tenemos que ser una buena inteligencia. Déjame a mí, yo me encargo de eso. Yo sé cómo sacarle secretos al Titi. ¿Ah, sí? Tú sabes. ¿Cómo? Pero no me regañas. ¿Cómo, Daniela? ¿Qué hiciste? ¿Tú sabes quién mató a Marcial? ¿El Titi? ¿No sabes por qué lo hizo? Porque lo iba a entregar a la Tea. Bueno, sí, esa es una parte de la historia. ¿Cuál es la otra parte? Deja el misterio. Pues la otra parte que es la más importante es que quien mandó a Titi a matar a Marcial fui yo. ¿Y por qué Titi le va a hacer caso a una mocosa? Pues porque esta mocosa, como me estás diciendo, se acostó con el Titi. ¿Qué? Contrate a un sicario para que me matara. ¡No! 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 ¡No!